Pérdidas en la derrama económica hasta por mil millones de pesos provocará el sector cañero de la Huasteca Potosina la crisis ocasionada por la sequía. Esta situación alarmante demandó que fuesen aplicadas garantías líquidas con las que los productores pudieran adquirir equipamiento para mejorar la productividad. Sin embargo, hasta que concluya la zafra en unas semanas más podrá conocerse el impacto de la sequía sobre las poco más de 95.000 hectáreas que cada año son sembradas con caña de azúcar, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina. Se estimó que los productos por la sequía provocarán una disminución de hasta un 40% en la producción total. Debido a esas condiciones climáticas, varios ingenios de la zona huasteca apenas estuvieron en condiciones de iniciar producción a finales de diciembre de 2019 o incluso en el mes de enero. Con información de Vicente Horta Sánchez, el Mañana Multimedios.